¡Suscríbete al canal! 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 en casa, ya te lo he dicho chico yo tampoco lo sé ahí hay algo nada vale pues debe ser aquí hay algo interesante algo colgado por ahí nada vamos a continuar, mira ahí va bueno, de nivel 3 este ya cuidado eh eh quieto venga, tira las flechas vale vale, esos ataques deben ser que no se activan o sea, debe ser que no se cubren y se tienen que esquivar bueno, bueno saberlo a ver que hay aquí dentro voy a con esos bichos eh ya de nivel 3 eso que es oro de Aegir más 7 acero de Svartan Flame blando increíble vale plata que está mirando por cierto eso que es vale aquí había algo más para coger el cubo lo tiré imagino que mira es que hay un cubo ahí de hecho a ver que tiene plata vale chico ya la imaginación como subo si es que puedo subir a ver ah vale tengo que esperar que aparezca el icono si no mal asunto vale a ver mira plata mira ahí arriba bicho habrá que volver a subir supongo pero como sígueme vale mira aquí hay un cofre de momento que lo vamos a abrir acero de Svartan Flame blando a ver que demonios es eso de la cerveza vale eso vendrá imagino en recursos quizá oro de Aegir pieza de oro del tesoro de Aegir el gigante marino encontrada vale vale labores de fabricación vale y el acero igual fragmento bastante robusto de metal enano metal enano se usa para mejorar armaduras diversas así como el arco de garra se encuentran ataúdes anda vale manzana de un vale vale muy bien pues ya veis que esto hay que explorar pero muchísimo porque hay un montón de objetos para coger si exploramos bien a ver salta por ahí cracos quieto vale tranquilo está todo tranquilo si nos añade un consejo en el bestiario vale esto lo que quiero saber yo que es ah vale que eso se le puede disparar y explota no me quita no me he quitado vida pensé que no vale un cofre de runes no puedo abrirlo porque está sellado mira ahí está una de ellas vale la tercera el resto de los sellos mira ahí está el otro ah claro no llega la cancha tiene un alcance lógico ahí está el segundo y dónde está el tercero de los sellos habrá que buscarlo vale por ahí nada se suele ver rápidamente porque tiene así como un tono azulado bueno yo creo que a lo mejor desde aquí a ver si llego sí sí bueno va a ver ese icono dónde puede estar el tercero caído por ahí a lo mejor ahí no está seguramente esté al otro lado del puente ¿no? a ver vale y este puente como demonio lo bajo ah mira que tiene ahí vale puente baja antes dijiste que podrían intentar robarnos los mataré si lo hacen no tengo miedo bueno si encontramos hombres te mantendrás al margen entendido pero ahora puedo luchar te quedarás al margen chico se acabó la discusión chico dice me gusta cuando me dices chico vale me falta una runa dónde está la puñetera a ver ahí abajo no está pues hombre tiene que estar en algún sitio bastante escondida no va a estar aquí al alcance lógico a ver por aquí puedo subir nada por ahí tampoco vale pues 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 ¿dónde estás runa? ¿dónde estás? vale hay que tirar la otra parte del puente y va a ser quizá de aquí a ver a ver a ver a ver se la quitamos del medio mira de aquí y ahí está la runa que nos falta vale 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 espera espérate un momento porque aquí he visto antes vale 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 espera vente para acá estos son lanzadores de juego pero de nivel 2 este a distancia le puedo tumbar venga 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 este ha tenido 1 cuidado eh cuidado que estamos ardiendo en llamas fúria eh fúria en cuanto pueda hay que gastarla si no eso que es cuadrado me dice chico si señor es una pieza para él o algo ah es una runa vale no es como un pergamino se habrá añadido pergamino si es Bartalfein sellado el reino de los enanos está asegurado con la promesa de protegerlos de los caminantes de hell Asgard se ha convertido en custodio de sus fronteras ahora los bunnies no esperarán a que Bartalfein joder vayan hombrecitos los ayude gracias a la previsión de Odin los surfers tienen suficiente distracción el plan sigue su curso muy bien vale y esto que es nada vale por aquí puedo subir que es esto que brilla aquí experiencia 100 más 28 mira el cofre que he visto antes allá arriba hay algo no despejado vale mira otro de los santuarios estos ¿no? ¿se llamaban santuarios? ¿los llamaban? creo que sí ¿no? otro más aquí dice que se llama Rungnir madre me habló de él un gigante guerrero con cuerpo de piedra parece que estuvo en una batalla muy grande ahí está Odin Thor y la serpiente del mundo oh Thor debió de arrancarle la cabeza ¿ves? pero mira el cuerpo de Rungnir lo aplastó idiota vale dos santuarios he encontrado muy bien vale y arriba nada más no venga y rara vez hay algo de plata en las vasijas que vemos vale bueno pues esto ya está todo mirado tenemos que seguir por el puente y terminar de golpear la runa que nos queda allí en la distancia vale mira el cofre lo primero vale y a esa cadena hay que llegar bajando por otro lado vale anda mira un ladrón de estos vamos estos son los que no le no les hacía nada con el hacha ¿no? vale a puños no te levantes eso es está mareado yo creo de los golpes que está ahí hola vale ahí va aparición tuya bien estoy buena 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 no me voy a ponerse ya contigo ya lo veo tengo que quitar como sea la bruja esa por ella vale me da el otro bien bien fuera flechas bien bien me da con el veneno eh ya lo veo ya lo veo voy 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 a ver a ver que aquí veo mucha gentuza fuera eso es a ver a ver fuera nos hemos quitado nos hemos quitado la bruja esta nuevo enemigo creí que no lo contábamos venga perfecto hasta arriba a furia en cuanto pueda tengo que mejorarla un pelín vale a ver a ver por ahí nada lo único que queda es usar esto la rueda vale ahí me parece que he sueltado tengo que darle un pelín ahí bien vale oye por cierto eso vale vamos a ver esto que hay plata bien tantos muertos tantos muertos estaremos a salvo ahí dentro crees que estamos a salvo fuera vale en esta ruina hay de todo vale más acero estupendo uff cantidad de cadáveres hay aquí espera un momento que me estoy acordando ahora tengo que ver una cosa cuando cruzamos el puente la runa azul que está ahí ¿no? vale a ver donde puedo tirar yo el hacha para darle pues por ahí ya podemos al de cofre que aquí seguro que hay algo bueno bien dos partes de la manzana genial cuando consigamos la tercera nos aumenta la barra de vida vale yo lo que quiero saber es cómo llegar ahí porque no veo ningún punto de agarre tiene que ser por algún lado o por aquí pero aquí a ver esto se puede levantar no no, 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 no pues parece que no puedo pasar menos de momento y no hay nada para disparar que caiga y me abra la puerta no vale pues nada a ver un momentito ese es el cofre que ya vi vale no hay otro camino o sea que por la dices tiene que ser por aquí ¿a qué huele? ahora son infernares están intactos mira que alguien prepare el fuego sin los cuchillos demasiados días sin carne carne ¿nosotros? detrás de mí ¿y si estos también cambian? los mantendremos con vida sacaremos su carne poquito a poco sí, sí verás que sorpresa tengo para vosotros venga a ver ¿sólo tú me vas a atacar? bueno voy a guardar el hacha no sé qué hace con vosotros tírale flechas atreve a usarlo hay que capturar hay que capturar hay que capturar vamos vamos aparte es tú solo es uno si es uno pero no sabéis que uno es claro quítalo del medio no hagáis perder el tiempo vaya ¿y ese? ah es el de los que lanza proyectiles toma guerrero de las sombras mira hay otro ahí ¿alguno más? sí hay uno más ahí ¿este? ¿qué haces tú? niño le ha clavado el cuchillo una flecha no me fijo muy bien chico chico cierra tu corazón sigamos tenemos un largo viaje espera yo me ocupo de esto muy bien si no tengo la furia voy a poder conseguir eso bueno eso es volvieron sí volvieron se acabó quiero irme de aquí pues tranquilízate hay que buscar una salida esa cadena a ver a ver a ver a ver hay que buscar una salida he hablado de una cadena un segundito que es la plata ahí aquí suelta la cadena vale espero que no la taquen ahora venga ahí está la cadena me parece que hay algo ¿no? atreus la cadena la cadena sí uy qué le pasa está como atontado deja de darle vueltas chico olvídate te habrían matado lo sé tenía que hacerlo se ha quedado muy afectado por haber matado a pues nos volvemos a casa ¿qué? si te rindes tan fácilmente y acabamos de empezar espera no no me rindo puedo hacerlo solo tengo que bueno recuperar el aliento venga estoy me cae bien el chavalín en bajo venga cadena para arriba a ver por aquí puedo pasar ¿qué es eso? hay una rueda grabada o algo ¿no? vale ahí de momento no puedo hacer nada vale continuemos por aquí mira para ser efectivo en combate no debes sentir nada por el enemigo nos espera un camino largo y cruel no es un lugar para un niño sino para un guerrero lo entiendo alguien alguien habla por ahí bro bro vale un momentito antes de continuar por aquí podemos bajar eso es ahora que por aquí no sé quién es quién está quién está diciendo tiene una voz peculiar el tío ¿eh? ahí parece que hay algo ¿qué es esto? un caballero ¿no? algo que así ¿qué tienes los rostros de la magia ah una máscara es un coleccionable vale vale muy bien pues tengo una hay ocho nueve un cuervo super raro a ver ahí va los ojos de Odín vale vale por aquí puedo subir me estoy alejando y no sé si tengo que ir por aquí o por el otro lado bueno espero poder volver atrás vamos a continuar por aquí no es por aquí vale pues entonces voy a hacer una cosa con tal de no dejarme nada ¿dónde está la cadena por la que bajamos? oye por cierto ¿ahí puedo bajar? no no me dejo ven por aquí vale vale por ahí vinimos aquí no hay nada ah salimos al mismo sitio pero por otro lado vale no por allí vamos a otro lado pues no sé muy bien bueno venga vamos por aquí ¿qué pasa aquí? ¿quién es este tipo? Brock no consigo que esta zopenca estrádica cruce el puente tiene miedo de algo que hay en esos árboles ¿que hay dónde? padre lanza el hacha a ese árbol al otro lado del puente el que tiene el tronco blanco tenías razón ¡hey! algo listo debes de ser chico eres un chico ¿verdad? ¿tiene nombre? no lo sé nunca me ha preguntado mi nombre así que yo tampoco a ella ¿cuál es? Brock ver a Logan oye sé que no me vas a creer pero esa hacha que tienes esa la hice yo mismo con mi hermano es de las mejores así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros hay que tratarla de forma especial o se estropeará y no habrá nada que hacer puedo mejorarla ahora mismo si lo deseas maldita sea ¿qué dices a eso? tienes razón no te creo ven chico tiene una runa con forma de orca debajo del puño ver a nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos tengo la mitad de él aquí ¿ves? a ver ¿vas a querer que la mejore o no? muy bien espero que la mejores y la otra mitad del sello la tiene el estúpido de mi hermano pero el talento era mío mira ¿qué habéis encontrado por ahí? podemos mejorar el arma que bien mejora el arma estás en una tienda de enanos aquí puedes mejorar el equipo que ya tienes o fabricar un equipo enteramente nuevo vale menú de mejoras Brock te ha dado una llama helada un recurso poco común los recursos del mundo pueden servir para fabricar y mejorar equipo pulsa X para seleccionar el hacha Leviathan el equipo de Kratos tiene niveles de poder y estadísticas al mejorar el hacha aumentan el nivel y la fuerza lo que conlleva un aumento del nivel de poder y las estadísticas globales de Kratos vale ya lo estoy viendo aquí se muestra el nivel de poder y las estadísticas de Kratos pulsa L3 para ver las descripciones se puede aumentar la cantidad de daño de un ataque rúnico aumentando el poder rúnico amigo Lucas se puede reducir el tiempo de reutilización de un ataque rúnico aumentando la reutilización esto me viene muy bien para utilizar lo de Helm la ola esa la no me acuerdo como se llamaba que teníamos equipado cada estadística ofrece unos beneficios en el juego pulsa L3 al mejorar un objeto el nivel de poder y las estadísticas que se obtengan se mostrarán en la tarjeta del objeto y se reflejarán en la tabla de estadística de Kratos estas estadísticas aumentan permanentemente al mejorar un arma para influir en las estadísticas de Kratos hay que equiparse con otros objetos vale los recursos necesarios para mejorar un objeto se muestran en la parte inferior de la tarjeta del objeto vale mantén pulsado cuadrado para mejorar el hacha leviatán mejora realizada mejora del hacha leviatán realizada tiene nuevas habilidades disponibles en la pestaña habilidades ahora puedo coger habilidades genial vale ahora el hacha tiene el nivel 2 encuentra otra llama helada para mejorarla más muy bien veis mejorar el nivel del hacha nos mejora también la fuerza genial al mejorar las armas se desbloquea la compra de nuevas habilidades ve a la pestaña de habilidades del menú de pausa para comprarlas pulsa círculo vale 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 bueno vamos a ver voy a mejorar el arco del chico necesito plata vale y acero blando vale pues vamos a mejorarlo no dispares a tu viejo o a mi no dispares a tu viejo o a mi dice que bueno mejora de arco garras realizadas tienen nuevas habilidades disponibles en la pestaña de habilidades muy bien aquí nos faltaría el acero que no tenemos vale nos pide 2 tenemos 0 vale algo más para ti si vamos a mejorar la armadura bueno es que al chico realmente la armadura para que le puede valer no le matan no veo vamos a mejorar armadura de pecho ah mira podemos añadir una túnica de ladrón barata pero resistente habituales los clanes de ladrones favorece la defensa si me mejora la defensa pero me baja todo lo demás suerte y fuerza con lo cual no me interesa y esta me sube la fuerza pero me baja 2 puntos en la defensa y 4 a la suerte solo hay estos dos no sé pues mejorar algo por si guarda hombros de piel de jabalí pues la armadura de pecho no no la no la ¿qué necesitas? atuendo de tirador básico ah los enemigos en el aire reciben daño adicional vale reduce el tiempo de recarga de las flechas esto está muy bien vale túnica de luchador básica aumenta el daño cuerpo a cuerpo a Atreus bueno ahora mismo es que tampoco realmente lo necesito a ver vestidura rúnica básica aumenta la velocidad de recuperación de Atreus ante ataques enemigos esto no está mal vale voy a mejorar esto mejor vestido mejor vestido redujo el tiempo de recarga de la fecha del arco de guerra genial perfecto muy bien eso me va a ir muy bien no hay objetos para comprar hallazgos ah mira los juguetes y la máscara y eso se pueden vender vale pues vamos a venderlo y a mi me gusta la voz que le ha puesto al tendero vale pieza de plata vale objetos perdidos vale puedo mejorar el hacha de la viatán no necesitaría llamelada bueno pues mejora hecha no mires pero nuestros amigos que se escondían en los árboles han vuelto a por más venga dale jarabe de hacha jarabe de hacha hay sitio para mi ahí atrás vale mientras no rompan nada vale muy buena si señor hay uno que está matando proyectiles no para acá sinvergüenza eh se me queda atajado ahí Kratos ala hace puñetas si si que quita más el hacha si eh se nota bueno esquivado a tu padre se le da bien matar quieres ser como él este camino lleva a la montaña os llevará en la dirección correcta si queréis volver a ver la mercancía vale la senda a la montaña vale bueno antes de nada ven me he alegrado de verte Brock pensaré en un nombre para tu bestia si hoy va me gusta dice a ver que hay por aquí a ver por aquí puedo bajar no mira vaya ni siquiera había visto esto vale otra máscara genial ah mira estoy al otro lado del esa era la puerta que no se podía abrir no por aquí no puedo bajar vale pues he cogido el objeto entonces al final vale antes de seguir que este me parece un buen punto para dejar el capítulo de hoy quiero hacer una cosa bueno lo primero voy a bajar el puente este vale vamos a golpearle a la espelacha amigo Lucas a ver dónde estamos ¿no? vale a ver tratos me has dejado solo en la pelea si la gente es una cosa pero con todo lo demás pelea hasta que te diga que pares o estemos muertos ponle ganas o volvemos a casa lo entiendo muy bien vale plata ¿dónde está la hacha por cierto? ahí mira ahora puedo abrir desde este punto genial la puerta se abre por el otro lado espera otra vez estamos aquí sí otra vez estamos aquí y ahora lo que vamos a hacer es ir para el otro lado sabiendo que ese es el camino principal por aquí subimos por aquí ¿podemos salir de este lugar? vamos por aquí era estupendo vale el camino que antes no cogimos era este que iba por aquí bajando por ahí ¿vale? porque ahí vimos a Brock Brock se llamaba ¿no? sí por aquí no, no se baja por aquí ¿por dónde era? eh, eh, eh se baja ¿dónde he visto antes la cadena? macho aquí aquí y ahora por aquí vamos a explorar esto a ver continúa hasta la hacia la montaña ¿no me deja pasar? no me digas no me deja pasar por aquí ja bueno pues hemos explorado un poco en vale el cuervo ese que antes le he oído ¿dónde demonios está? a ver o es que hay más cuervos será que hay más cuervos ¿no? a ver ¿dónde estás con el alcuervo? bueno vale estamos arriba otra vez vale por aquí no por aquí por aquí pasamos con Brock a ver aquí parece que no hay nada a ver quiero mirar todo no dejarme nada vale vamos a abrir esta puerta tiramos de la cadena a ver no, espera primero quieto eso es andaos con ojo ahí dentro ese lugar os puede dejar para el arrastre eh ah mira esto es para si queremos abrir de este lado continúa hasta la montaña vale cantidad de esqueletos hay aquí a ver esto tiene pinta de ser una trampa eh muchos pinchos puedes pasar por ahí cuidado si me acerco me pincho vale vale espérate un momento a ver vamos a mirar bien si por aquí vaya ahí se ha requerido cuidado que esto puede ser una trampa letal eh a ver vale atendador y ahí que hay ahí hay un cofre vale eso me queda claro que pasa si lanzo amigo lucas y aquí está el cofre perfecto acero blando muy bien ahhh vale ya se coba el tema jaja vale que venga el hacha lo primero vaya ahora puedo saltar espera ahí vale vale no te faltes quieto vale quieto esto se ha que acabar con ellos a puños que si no vale se ha ido para abajo el otro no 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 que tontería he hecho tío imagina porque me he equivocado un poco dándole al botón triángulo bueno pues eso tenemos que acabar con ellos con golpes cuerpo a cuerpo porque como veis eso aguanta un determinado tiempo nunca quitamos espera ahí no va a decir fuera donde está el otro vale 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 ahí va muy buena muy buena esa ahora si puedo dejarle dejarle con el hacha da igual a ver no estamos a peligro el otro caído si mira toma espérate que a lo mejor los pinchos eso es acaban con él perfecto perfecto allá vaya venga mira muy bien perfecto vale ahora tengo que ser muy rápido por lo que veo porque espérate aquí puedo subir no y me pincho además de hecho vale tengo que ser muy rápido coger el hacha y lanzarlo corre la terapia sacrado ahora chico vamos pasa pasa ahí no ahí no le pide vale allí estoy viendo algo puedo saltar por aquí si justo por encima de la trama no permitiré el muramos mira otro cofre de estos bueno 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 un momentito chicos tenemos que hacer una pausilla aquí porque se nos va el vídeo de hora que sabéis que no me gusta pasarme y ya estamos en torno a los 50 minutos lo vamos a dejar aquí en este punto porque yo voy a seguir grabando vale y en el próximo capítulo vamos a descubrir bueno intentar descubrir dónde están las runas que ya estoy viendo que hay una ahí para abrir este cofre y coger seguramente la tercera manzana con lo cual la barra de vitalidad no va a aumentar nada más por mi parte amigos como siempre digo gracias por pasaros gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos yo os mando un saludo y nos seguimos viendo por el canal cuidado mucho